Boleto, por favor, el mínimo siempre, porque no tengo más. El vuelto, las moneditas, esta era la vieja expendedora, ¿cómo le decían? La chivera, ¿puede ser? La chivera. Ahora, había que manejar, cortar el boleto y ¿qué más? Y sesionar a donde subía el pasajero y todo. Ahora, mucho más cómodo con el sube, con la expendedora automática. Mucho cambió. El asunto del sube, todo, cambió mucho la seguridad, todo, además, aseguro todo. Yo pienso que hoy, como estamos, nos poníamos a dar una vuelta completa que dijiste, no te caigan robando. A ver, yo lo que voy a hacer ahora es lo que se hacía antes también. Miren dónde me puse, en el pozo, soy el ladero, ¿se acuerdan? ¿Quién era el ladero? El pasajero que venía, que era amigo del chofer, que se ponía ahí en el pozo para viajar. ¡Gracias!